Hoy hemos venido a ver a nuestra amiga Miranda Makarov, que está haciendo una exposición de arte y ahora vamos a verlo, a ver cómo queda esto. La fe es piada en un sombrí que a la Madonna, me va a decir que va a tener en mí. ¿Que a la Madonna? Sí. ¿Declusiva, rabia y guita? ¡Declusiva! La idea surge, que dice que el ser humano, en busca de saber quién es, va a identificarse con conceptos muy concrets, tipo, me importo esto, me pertenezco a este círculo, y lo mejor que podemos hacer para entender quién somos es mirarnos a través de la naturaleza. Vale, ahora llega Vic, Vic de Ángeles, nuestra amiga, que ella es una rockstar de la hostia del grupo de Maneskin. Vamos a jugar esto a ver su reacción, y si flipa un poco. Fijamos que se va a reír mucho, y es un animal, así que seguro que le ha encantado. Es un caro aquí, en Tujizvila. ¡Dame, bro! Se skata muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Kantos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Pero no entiende mi vida! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Qué hijos de ****! ¡Cero, bro! Gracias a Alex y Miquel y a nuestros amigos de VEDER que te ofrezcan los bienes. Llega nuestra nevera de euro para, bueno, de los días que queda, pues vamos a cerrar a ver aquí en la cocina y el sitio del mundo lo tiene accesible. Vamos a cerrar en el treno solo con los dedos, pronto a que no será fácil, es toda en salida. ¿Cómo es el vegano? El vegano es increíble, es bueno, es increíble y es también saludable, muy saludable. Recomendado. Hola, soy Damon Baker y soy un alcohólico y hay una probabilidad de 99.9% de la probabilidad de crear algún arte. I wanna be a good boy, I wanna be a gangsta, cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just go ecstatic, I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric, I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then... Wow, wow. I wanna be a champion, I wanna be a loser, I'll even be a clown, cause I just wanna meet ya. Vamos a hacer fotos con Damon, conmigo a ver cómo queda esto. I wanna be a singer, I wanna be a preacher, I wanna meet you, love me, then I wanna leave ya, cause baby I'm your deputy and you're my Goliath. No, 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 no! My man right here, my man. Legend. Inside and outside the ground. And this is everything from today on the Damon Baker Show at the 2Js Villa. Estamos haciendo el vídeo para el sorteo Para qué más queremos hacer de la villa Este año es la bonita Está 2.0 Queremos hacer que todos podáis disfrutar con nosotros un poco de la casa Y el día 29 Que hacemos nuestro tercer aniversario Hemos pensado que sería muy guay que 10 personas Vinieran a poder disfrutar de la fiesta con nosotros Podemos hacer el shot con toda la gente que tenemos Y tenemos a todos aquí preparados Para que sea one take Ya sabéis que nos gusta mucho el cine Tenemos que poder ser súper guay Y hay que ser guay Axel ¿Qué rol vas a jugar? Dancing, bro Just dancing Viva la villa Mi rol Yo soy un gimnás Yo soy un gimnás De aquí Yo voy a flipar Y dive Jamila Voy a estar en el sofá Te voy a tomar ¿Aló? ¿Qué es lo que vas a jugar? Profesional No, estoy brincando Estamos preparándolo Esperamos que sea la primera Como sea la quinta Me voy a quedar en la **** ¿Estas listo? Tu estás listo? 2 J's 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 24, 15, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 19, 14, 15, 20, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 25, 21, 15, 15, 16,時間 Estoy un poco mojado, no es que estoy viendo en Ibiza, sino que Marco, el casero de la casa, pone los expresores a las 6 de la tarde y no... Estamos viendo al silencio, una vez más, con nuestros colegas, a pasar una noche espectacular, a cenar, copitas, sunset, estrellada. Just came back to the villa, at the beach right now, don't really deserve to be here, but we're here anyways, you know, talentless, but connected. No, 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 no. Vamos una semana esperando, pero nos ha llegado ya por fin nuestra percha y es la bonita. ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡F***! ¡F***! ¡No f***! ¿Vamos a f*** el chico? ¡Vamos! 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 ¿Quieres explicar lo que sucedió? Empezamos a ir, nos sentimos un poco lightheaded y después he perdido y venimos y no sigo y empecé a sueñar y empecé a ir así con mis manos y voy así pero estoy, y no puedo parar de mover y luego me llamo ¡Oh, gato! ¡Vamos! ¡No lo hago! ¡No lo hago! Bueno, una vez más aquí en la villa, taller de tatuajes, para los que vienen y para los que se van todo el día, yo quiero uno, yo quiero otro, yo quiero, bueno. El día 22 de la 2J's Villa 2022, ¿no? Me equivocan, ¿no? ¿Día 22, o no? Easy peasy, aquí estamos otra vez, con el skate crew, las medidas de Barcelona, desde Los Ángeles, desde Nueva York, que buena, gente que sabe patinar, gente que tiene flow, gente que le gusta la música, bailar y sentir la baile de la 2J's Villa 2022, hijos de mierda. ¡Fuck all arms! Do a foul crime, I'm that nigga with your alpine, sold it for 6-0, always let tricks know, and friends know, we got that endo, no, I'm not a sucker, sittin' in a house of pain, and no, I'm not the butler, I'll cut ya, head cut ya, you'll say you can't touch this, and I wouldn't cut ya, punk motherfucker, it'll let you know, boy, oh boy, I make dope, but don't call me dope, boy, this ain't no fucking motion picture. Our boy called Leap, after extending three times, or almost three times, here we are, after one week, no? Yeah, the best week, I almost tried to make it eight days, but it got canceled, so now I have to leave today. He doesn't understand s***, I'm talking trash about him. Espero que os guste muchísimo porque al final es una persona increíble, vais a ver mucho más alrededor de la marca, y nada, ya la vais a ver. Just what he said. Y hemos montado un restaurante en un precipicio con vistas a esvedra, no tengo palabras, simplemente girar la cámara y enjoy it. Y nada, ya la vamos a ver. Y nada, ya la vamos a ver. ¡Vamos a hacer un chavo! ¡Vamos a hacer un chavo! Para nosotros es siempre especial tener amigos alrededor del mundo. Queremos que todos vivan como pensamos y espero que estos días hay que disfrutar mucho pero para mí, Joan, es súper especial tenerlo aquí. Queremos sentir cada segundo con todos ustedes, así que gracias por venir y vamos. ¡Gracias! Común al 005, lo que me gusta ¡Nos vemos! ¡Acáos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!